suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando el partidazo que hemos jugado ayer contra el atlético de madrid y que hemos ganado por un gol a cero creo que el resultado ha sido bastante corto por lo que se ha visto ayer sobre todo en la primera parte sin duda ha sido el mejor partido del barça y de xavi hasta el momento y esto es lo que ha dicho entrenador del barcelona después de ganar al atlético de madrid muy importante vamos a escucharlo hola mister qué tal buenas noches alejandro segura en directo para radiomarca teniendo en cuenta que ha sido uno de los mejores partidos de la temporada no sé si te sorprende que haya sido el partido con menos afluencia de público en el estadio 34.500 no sé si te ha sorprendido siendo un barça atlético de madrid si supongo que el horario también el frío también cuenta no pero les necesitamos los que han venido han estado de 10 otra vez han estado espectacular y creo que se ha visto un muy buen espectáculo se habrán ido contentos como como culés creo que el equipo ha hecho una un partido extraordinario y bueno les necesitamos el domingo que viene animar que es otro rival directo sorprendentemente del girona es otro rival directo y que están a cuatro puntos nuestros entonces necesitamos el público hoy han estado los que han venido han estado espectacular otra vez al final cuando el atlético se ha apretado un poquito ha sido cuando ha salido a la figura de Iñaki Peña me imagino que eso hace que él gane en confianza tú también ves el portero que tienes y no sé si nos puedes dar un poquito más detalles de qué le pasa exactamente a Ter Stegen que no acaba de recuperarse bueno mal tiene molestias en la espalda vamos a ver esta semana cómo está cómo está la cosa cualquier cosa que tengamos que anunciar ya lo ya lo diremos pero tiene esa molestia que no no acaba de hacer limpio vamos a ver qué decidimos y de Iñaki te puedo decir lo que dije lo que he dicho estos días que es un ejemplo y al final como se entrena se juega y cuando entrenas también y siempre estás al máximo nivel aún no jugando pues tienes este rendimiento no hay no hay secretos en el fútbol no hay secretos siempre entrenado de 10 y así ha actuado hoy de 10 y el día igual y hoy no se ha salvado otra vez al final sí dos dos paradas extraordinarias bestial muy bien hola xavi bonit hola alberts en directo para el carrusel de la serie mogu se debe ser cataluña felicidades por la gracias primero de todo se ha hablado mucho yo a félix en la previa del partido ahora decías que llegaba extra motivado a este partido frente al atlético no sé qué te ha parecido su su partido ha sido el gran protagonista con con el gol junto con iñaki peña que también ha hecho dos grandes intervenciones pero qué te ha parecido joao félix en su partido y la celebración también del gol que ha sido importante la celebración no la he visto pero el gol es es otra vez que marca diferencias para para el equipo pues se ha vaciado creo que lo he visto trabajar trabajando robando recuperando muchos muchos balones muy bien posicionalmente se entiende muy bien con con cancelo en esa banda bueno me alegro mucho por él yo he dicho siempre un joao feliz con nosotros contento participativo lo veo feliz y hoy además marca 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 la diferencia no pues fantástico para para él le he dicho que estuviera tranquilo porque está esta extra motivación muchas veces te acelera y te pasas de de la línea no de lo que tienes que hacer creo que ha hecho un partido muy inteligente hola xavi elena condisa en directo a tiempo de juego enhorabuena por la victoria gracias quiero insistir en joao félix porque ha dicho después del partido que ojalá el barça haga un esfuerzo para para ficharle tú crees que deberíais hacerlo después de ver sus últimas actuaciones y verlo motivado y feliz que está aquí gracias bueno es más una pregunta para el área deportiva no está claro no pero estamos muy muy felices con él muy contentos está está trabajando muy bien nos está dando rendimiento es un chico dentro del vestuario extraordinario cero problemas todo lo contrario creo que ha unido más al al grupo bromista yo encantado de tenerle en el en el equipo sí buenas noches míster no sé de martínez para radio estadio noche de onda cero es quizás el partido más completo de la temporada de tu equipo en cuanto a minutos de juego se refiere quitando sus últimos minutos finales y qué explicación le das a que tu equipo rinda mejor en situaciones complicadas porque los mejores partidos del año han sido el real madrid el atlético de madrid posiblemente lo porto bueno yo creo que el jugador debía dar un paso adelante no nosotros también como staff o yo como entrenador y atreverse no yo creo que el equipo tiene personalidad la tiene ha jugado muy bien hoy muy bien sí que es verdad que el atlético nos ha apretado nos ha apretado a partir de la segunda parte pero también hemos sabido salir de esa presión alta hemos jugado bien hemos tenido pausa creo que sí hemos visto quizá el mejor partido de la temporada completo completo diría yo bueno señal de que el equipo se crece en los momentos grandes no eso es es señal muy positiva de que lo podemos hacer en cada partido y lo debemos hacer en cada partido estamos en el barça y nos tenemos que exigir esto el jugar ahora sí siempre hola chai buenas noches de renacional felicidades por la victoria hablábamos gracias tras la victoria contra el contra el oporto que podía suponer esa esa victoria y se podría relanzar un poco al al equipo decías te lo diré después del día del atlético de madrid qué importancia tuvo el hecho de ganar como se ganó al oporto con esa segunda parte y ya la clasificación certificada para ese paso adelante que tú dices que has visto en tu equipo gracias sí seguramente habrá ayudado no a la tranquilidad de tener una una competición prácticamente aparcada como es la champions que para nosotros esta temporada significaba mucho y estar en octavos nos ha dado tranquilidad pero hoy creo que hemos dado incluso otro otro paso adelante en el juego en la activación en la presión en la agresividad hemos estado muy bien en los duelos ante un equipo que tiene mucha alma como el atlético de madrid bien me voy feliz hoy me voy contento porque las sensaciones y el resultado van a van acompañados no incluso creo que el resultado es corto a mí a mi modo de ver no el partido al comenzar que quizás el único pero que le pone al partido es que no sé no se marcan todas las ocasiones que debería que se deberían marcar más goles con todo esto quiere decir que está esperando como agua de mayo la llegada de vito roque en enero no no yo me refería pues es que nuestros futbolistas pues tengan más efectividad y creo que el punto positivo es que las estamos generando que llegamos bien al área que tenemos fe que tenemos convicción hoy recuerdo ocasiones muy claras de robert de rafa de joao muy muy claras muy contraataque final es para sentenciar no y al final es un tres contra uno y acaba en en nada no tengo la sensación de que podíamos haber sentenciado el partido muchísimo antes creo que los diez primeros minutos hemos tenido ya tres ocasiones claras y de vito roque pues vamos a ver vamos a ver si ojalá pueda venir en enero sí bueno está claro que el barcelona tiene un grave problema de gol bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que después de finalizar el partido del barcelona ayer contra atlético de madrid hubo reunión de robert levandowski con la dirección deportiva del barça y los dos han llegado a una conclusión el crack polaco sabe que su nivel está bajando bastante por la edad y está dispuesto a escuchar ofertas a partir del próximo mes de enero y por su parte el club está abierto también a escuchar ofertas por el delantero polaco a partir del próximo mercado invernal sobre todo de arabia saudí la misma fuente afirma que al hilar saudí el club de neymar júnior está muy interesado en el fichaje de robert levandowski para sustituir al crack brasileño y están dispuestos a ofrecer una cantidad entre 60 y 80 millones de euros por robert levandowski yo creo que si el barça logra vender levandowski arabia el próximo mes de enero sale claramente ganando no solamente por el dinero que están dispuestos a ofrecer por él sino también por el rendimiento del jugador como sabemos levandowski ya tiene 35 años y es normal que su nivel vaya bajando con el paso del tiempo y de esta manera también el club va a evitar pagar la ficha de levandowski que va a subir bastante a partir del próximo verano estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos